y para los ponchos la de a para servir a dios y a ustedes vamos a seguir con gameplay de banda al cual dos porque en algún momento tendremos que acabarlo tengo que pedir disculpas porque he estado una semana entera casi sin subir nada y bueno estoy hasta arriba de cosas que hace ahora mismo pero bueno hay que cumplir con los aficionados así que vamos a hacer una jugadita esto bueno creo que me queda por hacerlo lo que sea que se hace en esta casa lo del árbol y aquí que estaban los malotes voy a ver qué hay aquí entonces vamos a ir aquí aquí era donde estaba sí que me di la vuelta aquí creo recordar hola estoy dentro de un videojuego voy a dejar de fumar que llevará ahí así empieza ya la serie que el capítulo anterior acabó muy interesante joder estos cigarros son potentes empiezo a entender cómo puede llegar a crear ciertas misiones de banda al cual estábola no es la forma de ver si no tiene ni a la habitación como un animal es una visión que da porque la verdad me dice que para hablar de dentro de la vida es una visión que la gente es una visión que la gente es un gran esposo no sino que la gente y la gente es una visión que la gente es una visión que la gente es una visión que se llama la visión que se llama y que yo me he he que cojones padre eres tú que sé que está aquí conmigo polio como viene a brigate smokestú me bataste tenduning papito mío de mi corazón jeje Foreign ¡Lani, otro porro, por favor! ¡Qué polla! ¡Ay, Lani! ¡Tienes a medio bandas empurradas! ¡Oh, bienvenido! ¿Has venido a fumar un poco? Toma, dale una calada. Fumate durante 5 minutos. ¡Venga, coño, que ya empieza! ¿Ya estás preparado para ver la serie con nosotros? En capítulos anteriores... ...cierto personaje andaba por un inmenso mundo vacío. ¡Oh, vaya! Una libreta. Me hacía falta para seguir haciéndome contadas los tuits de Gamergate. ¡Hola, Height! ¡Vaya, por fin tengo amo! ¡Bienvenido al infierno! ¡Por todos los tales! Con esta libreta podrás apuntar el nombre de la persona que quieres ver muerta y en los 40 segundos... ¡Morirá! ¡Oh, Dioses! ¡Oh, Dioses! ¡Hola, Sensu! Ser los nintenderos fanáticos, pero ya acabéis con todos ellos. No riséis. Así que pondremos cámaras en las casas de cada uno de ellos y así los atraparemos. Capítulo 7 ¡Hey! ¿Por qué no me hablas? Pobre toja. ¿Eh? ¿Qué hace una cámara allí? ¡Y allí otra! Estamos rodeados, así que ya te habías dado cuenta. He encontrado un punto ciego. Tengo que aprovecharlo. Muy bien, ahora... Hora de estudiar duro. Pero dame alguna manzana, al menos. Hay 64 cámaras en total. Quien me persigue debe ser él. Juzgando por donde están y el número de cámaras, probablemente esperan llegar a una conclusión rápida. Y no seré capturado de esa manera. He metido una mini televisión dentro de la bolsa de patatas. Así que podré matar a los criminales a la hora en que aparezcan. Para nada está cogido por los pelos. Te lo demostraré, L. Con la información que he preparado, apareceré un aspirante a Talespac normal y corriente. Mientras uso la Dignote con los criminales transmitidos en la televisión. Con la mano derecha, continuaré resolviendo el misterio de los mundos vacíos de Talesoft. Mientras que con la izquierda, escribo un nombre y... Cojo una fritura y me la como. En latino mola más. El fuero chilostena trajo un banco para poder comprar todas las pitas del mundo y así remontar las ventas. ¡Seré el rey pitero! Al carajo. Bikutoru ha sido capturado después de agredir a un policía en la manifestación femenina. He conseguido escapar. Dita sí. Tapión vs. Link ha escapado de la carta después de haber matado de aburrimiento a los guardias. La he escuchado a su teoría. Dejadme hoy y usaré mi potencia oculta para acelerar más. Por 2, por 3D, por 4, por 5, 6D, por 5. Ha estado desde la cena hasta ahora sin abrir la televisión y las muertes no han parado. Ahora ya no tengo conocimiento de los criminales que van a morir en estos momentos. Está bien, solo un ejercicio más. Ya hemos acabado de investigar a los 10 tales faz. Ninguno de ellos parecía sospechoso, pero uno era el asesino. Después de analizar los datos del último asesinato, llegué a la conclusión de que todos tenían algo en común. No sabemos si el asesino usó sin darse cuenta o era el subconsciente el que lo ha traicionado. No me lo puedo creer. Y bien, ¿cuál es el misterioso fallo del asesino? Todas las víctimas eran feministas en contra de Gamergate. Y el único de los tales faz que los odia es... El asesino eres tú. Hate. Todo, absolutamente todo, ha salido como yo quería. Estás acabado. ¿Qué? Adelante, cariño. Ahora solo conoces su nombre. Anótalo en la libreta que te regalé. Sí, mi dulce amor. No puede ser. ¿Era su compañero? ¡Muere! ¡Muere! ¿Y bien? ¿Por qué no muere? No puede ser. Tú eres rey de Torreviezca. No puede ser otro. Benamid descubrió tu nombre. Benamid se equivocó. ¡No! ¡Mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Roy Torhaz, ayúdame. Puedes hacerlo. Me dejaste sin matar, así que ahora jódete. ¡No! Stuffinghite. Tu vi continúa. ¡No! ¡No me dejéis así! ¡Cabrones! ¡Joder! Tío, teníais que haber hecho algún capítulo y yo más. ¡Mu más, eh! ¡Mu más! Y así que aquí no había misión. Voy a pegar aquí un corte y quizá grave más. Pero ahora supuesto no. Bueno, venga. Entonces ya... Lo único que me queda es la casa del árbol. Venga, vamos a hacerlo. ¡Bienvenido! ¡Justo ahí vamos a celebrar el éxito del stream de Nintendo Treehouse en el E3! ¡Únete a nosotros! ¡Uy, qué bonito! ¡Es la hora de celebrar nuestro éxito con este riquísimo pastel que he preparado con mucha magia! ¡Qué coño, qué coño, qué coño, qué está pasando aquí? ¡Hostia! ¡Es Bowser! ¡Es Noah! ¡Guau! ¡Oh no! ¡Me van a arrastrar! ¿Pero qué dices? ¡Hemos venido a llevarnos al buenorro! ¡Gailings! ¡A por él! ¡A su orden es, oh gran galla! ¡My tongue is ready! ¡Baba, baba! ¡Por fin es nuestro! La Sprite ya me pone perro. ¡Buenorro! ¿Qué pinto yo aquí? ¡Ustarr! ¡Tú eres el más ese! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Tienes que salvarle! ¡Oh tía! ¡Hoya que veo! ¡Hoya que se me antoja! ¡Ya está! ¡A tomar por culo!